Tenemos para el día de hoy, 15 de junio, 317 casos nuevos, lo cual se suman al total departamental hasta hoy de 11.741 casos. Vamos en la recuperación hoy día, 304 casos nuevos que se recuperan de los pacientes hospitalizados que tenemos, tanto en nuestros establecimientos aquí en Santa Cruz de la Sierra, establecimientos de provincia y los pacientes domiciliados en seguimiento, haciendo un total ahora de 2.824 pacientes recuperados. Hoy lamentamos el fallecimiento de cuatro personas que se suman a las 287 ya que están registradas en el departamento, manteniendo la lamentable cifra de 3% de letalidad de esta enfermedad. Estamos con 8.630 casos activos, es decir, lo que en este momento se encuentran en plena fase de la enfermedad. De los cuatro fallecidos, los cuatro corresponden al municipio de Santa Cruz de la Sierra, dos masculinos de 42 años, masculinos de 58 años, una señora de 80 años y una señora de 66 años. 77 personas tenemos registradas en terapia intensiva en nuestra capital, y de las cuales 71 se encuentran acopladas a respiradores en los tres sectores de salud. Lunes 15 de junio del 2020, hasta las 21 horas se reportan 614 nuevos contagios de coronavirus, teniendo un total de 19.073 personas contagiadas en todo Bolivia. Datos acumulados, 1.241 sospechosos, 29.683 descartados, 3.430 recuperados y 632 decesos. Datos por departamento, Santa Cruz, nuevos contagios 317, personas contagiadas 11.741, pacientes recuperados 2.824, decesos 287. La Paz, nuevos contagios 64, personas contagiadas 1.213, pacientes recuperados 322, decesos 50. Cochabamba, nuevos contagios 155, personas contagiadas 1.878, pacientes recuperados 78, decesos 83. Beni, nuevos contagios 8, personas contagiadas 2.962, pacientes recuperados 46, decesos 159. Chuquisaca, nuevos contagios 15, personas contagiadas 117, pacientes recuperados 15, decesos 6. Oruro, nuevos contagios 11, personas contagiadas 389, pacientes recuperados 87, decesos 28. Departamento de Pando, nuevos contagios 21, personas contagiadas 307, pacientes recuperados 12, decesos 6. Potosí, nuevos contagios 12, personas contagiadas 343, pacientes recuperados 35, decesos 8. Tarija, nuevos contagios 11, personas contagiadas 123, pacientes recuperados 11, decesos 5. Este es el mapa resumen por departamento, haciendo total de 19.073, personas contagiadas en todo Bolivia. Se ha determinado, ¿no es cierto?, apoyar la resolución que se tiene a nivel departamental. El municipio de Cotoca ha sido catalogado como municipio con riesgo alto. Entonces, eso se ha confirmado de que se va a seguir en esa cuarentena con riesgo alto. El otro punto es que se ha tocado también el tema de un posible encapsulamiento en toda la jurisdicción. Esto a raíz de los casos, contactos que tenemos, que están muy elevados. Los casos sospechosos que tenemos en el municipio están arriba de 500. Los casos positivos son cerca de 150. Los decesos que están certificados por Senetrop son 7. Pero los que no están certificados por Senetrop y han fallecido por un contacto o una sospecha, son cerca de 22. Entonces, son bastantes casos de decesos que hemos tenido en el municipio de Cotoca. Entonces, esto nos ha conllevado a hacer un análisis profundo entre todos los que hemos participado en la reunión. Bueno, hay opiniones diferentes, hay el apoyo de algunos sectores de poder hacer este encapsulamiento. Y bueno, en las próximas horas vamos a analizarlo también con el Ejecutivo Municipal, con nuestro alcalde, para ver, ¿no es cierto?, cuáles van a ser las medidas que vamos a tomar en los posteriores días. ¿La presente semana se puede dar el encapsulamiento, presidente? Se puede dar, se puede dar. Esto va a estar sujeto a un informe de los médicos que están realizando el rastrillaje en este momento. Hoy día hemos arrancado un programa de dar medicamentos en las casas, ¿no? Estamos asistiendo a todas las personas que llaman al health center que tenemos. Hemos habilitado dos números en las redes sociales, ¿no?, para que nuestra gente pueda llamar y se hace anotar. Posteriormente, nuestros médicos van y lo visitan. Vemos la sintomatología de la persona. En caso de que sea leve, se lo trata ahí en casa. En caso de que requiera alguna asistencia médica, lo llevamos al tecnológico. O si está un poco más grave, lo llevamos al hospital. En caso de que esté en una fase 2, una fase 3 de su enfermedad, pues lo transferimos a las clínicas que tenemos, los convenios en la ciudad de Santa Cruz, ¿no? Entonces, esto va a estar sujeto a este informe que nos puedan dar estas personas que están haciendo este rastrillaje. Si vemos que el contagio está masivo, ¿no es cierto?, en el municipio de Cotoca, pues vamos a analizar profundamente y posiblemente tengamos un encapsulamiento general. Son donantes voluntarios que vienen a salvar una vida más por esta pandemia que estamos atravesando acá en Santa Cruz. Lamentablemente, aún no podemos cubrir porque es mucho, mucho los pacientes que están en todos los hospitales. Y, bueno, él es un médico que ha pasado por COVID positivo y ha venido voluntariamente para salvar una vida más. Los donantes tienen que ser que hayan pasado por la enfermedad de COVID positivo y la segunda prueba que haya sido negativa, contar desde la segunda prueba, 14 días, pueden ingresar al banco de sangre a partir de las 7 de la mañana a 1 de la tarde a tomarse una muestra, dependiendo el resultado de los análisis serológicos que salga, ya podría ser un donante. Explicarle a la población que no se extrae la sangre total. En este sistema solamente extraemos el plasma inmune, que todos los glóbulos rojos que se procesan vuelven al paciente. Y, además, en este sistema el donante puede donar cada 6 días, pero generalmente donan una unidad que equivale aproximadamente para fraccionar en dos unidades y equivale para solamente un paciente. En Santa Cruz, lamentablemente, solamente acá hay este equipo y es único. Luego en Cochabamba y La Paz no tenemos más otro equipo y además en el día solamente hacemos, todo el día que trabajamos a tarde de la noche, apenas hacemos 8 o 9 procedimientos que no abarcamos para todo Santa Cruz. Gracias. 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 Gracias.